Bien, pues en este martes 18 de julio tenemos la oportunidad de platicar con un destacado periodista, compañero, amigo, colega, Arturo Cano, que ha escrito un libro que está generando mucha atención, mucho análisis sobre Claudia Sheinbaum. El título es Claudia Sheinbaum, presidenta. Está con nosotros Arturo Cano, a quien agradezco que esté con nosotros. Arturo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación para hablar de este libro, Claudia Sheinbaum, presidenta. Pues sí, usualmente estamos en nuestras mesas de periodismo los miércoles, Arturo, pero hoy estamos contigo como autor, como autor de este libro. ¿Cómo te fue en la presentación que se realizó ayer en la Casa Lam? Muy bien, fue un éxito, podemos decir, porque llegó mucha gente. Siempre el espacio del Casa Lam es insuficiente porque el auditorio o los espacios ahí son muy pequeños y cuando una obra despierta algún interés, pues siempre llega mucha gente. Realmente, los dos presentadores, Renata Turrén y Luis Dinares Zapata, fueron muy generosos conmigo porque les advertí que... Primero les conté una anécdota sobre la prestación de mi primer libro en el ya muy lejano año de 1997, que fue presentado por Carlos Monsiváis. Monsiváis, como tú bien sabes, pues era muy generoso a la hora de presentar libros, entonces no fue un gran logro que presentara el mío, porque a Monsiváis, como bien dicen sus amigos, solamente le faltó presentar la sección blanca del directorio telefónico. Entonces, en aquel año referí yo... Monsiváis fue muy elogioso con el trabajo de un pequeño librito en una colección que dirigió Granados Chapa y comparó mi trabajo con el de un legendario periodista, Fernando Jordán. Tiempo después, unos amigos comunes le preguntaron a Monsiváis, oye, todo lo que dijiste en la prestación del libro de Arturo. Y Monsiváis, que era un malvado con sus amigos, contestó, pues es que llegó a su mamá, ¿cómo iba a decir cosas malas? Entonces, les advertí a los presentadores el día de ayer que fueran cuidadosos con sus palabras, siguiendo la línea del maestro Monsiváis, pues porque ahí estaba mi mamá también. Ah, perfecto, Arturo. Pues muy interesante, ha generado polémica desde antes de que fuera su presentación formal y todo esto. El diario Reforma dijo que se estaban colocando espectaculares, con un libro que no había, que no existía, y tú dijiste tan existe que lo escribí yo. Arturo, ¿por qué el título? Claudia Sheinbaum, presidenta, así, tajante. ¿Y por qué el momento? Bueno, mira, tengo un libro en coautoría con Alberto Irri, que se llama Doña Perpetua. ¿De dónde salió ese título, Doña Perpetua? Obviamente es una referencia a Don Perpetua, el personaje de Rius. Don Perpetua del Rosal. Don Perpetua del Rosal. Pero yo no lo tomé, ese título yo lo sugerí a mi coautor, no lo tomé de Rius, lo tomé de la calle, es decir, de una manifestación de profesores de la CENTE que un día llegaron al Monumento de la Revolución con una manta en protesta contra Doña Perpetua. Entonces dije, pues así es como se debe llamar el libro. En este caso fue la misma lógica, desde que el presidente López Obrador abrió esta sucesión adelantadísima a mediados de 2021, el grito en los auditorios, en las calles, en los eventos públicos que acompañó a Claudia Chamban, creo que en aquel momento, más que a las otras denominadas corcholatas, fue el grito de presidenta a presidenta. En el evento conmemorativo de los tres años de la victoria electoral de 2018, que fue en el Auditorio Nacional, ese fue el grito que resonó. Estaba ahí, en el Auditorio Nacional, la plana mayor de Morena y sus aliados, muchos de los fundadores, y bueno, pues ese grito a mí me indicó que Claudia Chamban es vista como la candidata natural de los fundadores de Morena, de esa corriente. Ahora Morena ya es otra cosa, ¿no? Pero, digamos, los fundadores, los que picaron piedra desde que se fundó ese partido, desde 2012 hasta la primera contienda o prueba electoral en 2015, pues tienen en Claudia Chamban una... a quien considera su representante, digamos, más legítima, a quien representa mejor para ellos los principios de la llamada Cuarta Transformación. Arturo, ¿cuántas veces entrevistaste a Claudia Chamban para este libro? Deben haber sido unas cinco veces. Yo le... Después de una primera charla que tuvimos, luego de que ella había aceptado ya que yo hiciera este trabajo y había aceptado darme algunas entrevistas, pues yo le propuse que siguiéramos un guión armado según las etapas de su vida, es decir, una entrevista para hablar de su infancia, de su familia, de su primera juventud, otra entrevista para hablar de su participación en el movimiento del Consejo Ciudadino Universitario, otra entrevista para hablar de su llegada y su tiempo en el gobierno de López Obrador como jefe del gobierno del Distrito Federal, en fin, y ya una última entrevista para hablar de su idea de ser presidenta de México. Arturo, a veces ya cuando se prende la grabadora o el micrófono, los políticos asumen una postura que es la que corresponde a la figura que buscan representar o la que tienen que asumir como políticos, como hombres o mujeres de poder, pero antes de ello, pues siempre hay en los momentos preparatorios, informales, en los cuales uno se da cuenta cómo es ese personaje. ¿Tú cómo viste a Claudia Sheinbaum fuera de la grabadora en los momentos previos o posteriores? Es decir, ¿es una mujer muy metódica, muy formal, muy cuadrada, dirían algunos, o cómo la viste fuera del micrófono, Arturo? Yo la prefiero como una mujer formal y dura, digamos, a mí me gusta más en lo personal esa imagen de Claudia Sheinbaum reclamando con el dedo a Alfonso Durazo en un evento en un Consejo Nacional de Morena, porque no es sencillo el papel de una mujer en la política, porque muchas historias de mujeres en la política nos enseñan cómo se tienen que endurecer, y porque Claudia Sheinbaum es una mujer que a lo largo de toda su vida ha estado marcada por una disciplina muy férrea para su educación y también una disciplina aceptada, asumida, como parte de una militancia política. Ella formó parte de un grupo llamado Punto Crítico, que lideraba Raúl Álvarez Garín, pues que era un grupo muy de centralismo democrático, muy leninista, digámoslo, ¿no?, por alguna manera. Cuando empezaron a hacer ensayos los estrategas de Claudia en materia de comunicación para buscar a otros públicos, para tratar de mostrarla como un personaje sonriente, afable, pues creo que equivocaron el camino, ¿no? Yo la veo más... Me preguntaba, y lo comenté con algunos de ellos incluso, ¿no?, ¿para qué quieren a Mariana Rodríguez, en referencia a la TikTok esposa del gobernador de Nuevo León, ¿para qué quieren a Mariana Rodríguez si tienen a Dilma Rousseff? Es decir, ella es una... Claudia es una mujer con mucha disciplina, algunos colaboradores dicen en exceso, ¿no?, que quiere estar siguiendo todos los asuntos, que ella misma quiere estar coordinando muchas de las cosas. Por ejemplo, cuando me platica del programa de vacunación, eso está en el libro, ¿no? Dice, yo misma lo diseñé en mi computadora, yo tengo esa característica, soy muy metódica, soy muy metida en estas cosas. Entonces, bueno, yo creo que tiene esos dos dilemas. Fuera de la grabadora, pues Claudia es una mujer, además yo pertenezco más o menos a su generación, con la que se puede hablar de música, que se pueda hacer referencias a las viejas luchas en las que ella participó. Recordaba yo con ella, por ejemplo, aquel plantón de Doña Rosario y Barra de Piedra en la Catedral Metropolitana, que ella recuerda como una de las primeras acciones políticas de su vida. Se quedó una noche en ese plantón cuando tenía 15 años, fue en una de las primeras acciones políticas que ella registra, aunque, pues como bien dice, en su casa se desayunaba, se comía y se cenaba con la política, por la cercanía que tenían sus padres con personajes como Raúl Álvarez Garín, y por la misma participación que tuvieron sus padres en el movimiento de 1968. Arturo, ¿alguna vez tuvo Claudia Chainbaum alguna tentación o algún corrimiento hacia posiciones extremas dentro de la izquierda? No, no creo, digo, si se considera extremo dentro de la izquierda, lo que era punto crítico en aquellos años, pues sí, porque eran expresiones de la izquierda fuera del aparato, digamos, del Partido Comunista, que luego se fue convirtiendo en el PSUM, PMS, etcétera, y que algunas de esas expresiones políticas rechazaban la participación electoral, se denunciaba la farsa electoral más que promover la participación, pero pues esas organizaciones, como tú bien sabes, fueron evolucionando con el paso del tiempo, el PRT, por ejemplo, que había sido antielectoral, desde principios de los 80 empezó a meterse a los asuntos electorales, y en el caso de la vertiente política en la que participó Claudia Chainbaum, ese cambio fue más gradual, pero se dio de manera plena en 1988, con la alianza que hicieron exdirigentes del CEU con el ingeniero Pautomo Cárdenas para llevarlo a aquel histórico mitin en Ciudad Universitaria, y la formación de un grupo que tuvo una vida efímera, que se llamó el Movimiento al Socialismo, donde estuvieron muchos de los personajes que habían sido dirigentes del movimiento del CEU y que eran figuras dentro de la universidad, pero era un movimiento del CEU, pues un movimiento de defensa de la educación pública, que venía además de organizado de los jóvenes que habían enfrentado la tragedia del sismo de 85, y que luego tuvo su cauce natural en la insurrección electoral del 88, con Cárdenas al frente. El ejercicio del poder suele ir definiendo la personalidad de los políticos en ese plano, el ejercicio real del poder. Lo que tú percibes en esta evolución de Claudia Sheinbaum como jefa delegacional en Tlalpan, como jefa del gobierno capitalino, ahora como política ya en busca de un nivel superior, ¿crees que mantiene más el apego a sus principios de aquella izquierda o más al pragmatismo necesario para continuar en el ejercicio del poder? Creo que es una combinación, porque cuando Sheinbaum diseña o pone énfasis en ciertos rasgos de su gobierno muy enfocados a lo social, pues podemos ver la huella de esa trayectoria. Yo pienso, y así lo planteé ayer en la presentación, pues que a Claudia la define su trayecto, su viaje, su camino, más que al revés, ¿no? Ahora lanzan del otro lado una figura y le quieren construir un camino, una trayectoria que no necesariamente se va a sostener. En el caso de Claudia, pues yo creo que ella es producto de un conjunto de luchas de los últimos 40 años. Ella estuvo presente en algunas de esas batallas. El ejercicio cotidiano del poder va obligando a los políticos a cada vez más ejercicios de pragmatismo y eso se puede ver en el caso de Claudia desde aquel encargo famoso que le da López Obrador, de su gobierno en la ciudad, de los segundos pisos, donde ella es un personaje que viene de la izquierda, una experta en cuestiones de medio ambiente, pero termina siendo, contra lo que se pensaría, porque uno diría, bueno, pues esa tarea era para el secretario de Obras, ¿no? Termina siendo la encargada de una obra que resultó emblemática del gobierno de López Obrador por esa característica que tiene de su disciplina y de haber logrado con su trabajo ganarse la confianza de López Obrador pues por ser tesonera, por ser... Ahí es donde yo encontré el paralelismo con Dilma Rousseff, que también está contado en el libro. Lula no conocía a Dilma Rousseff. Cuando llegó a la presidencia, le hablaron sus compañeros del PT, del sur de Brasil, de una funcionaria muy eficaz, muy eficiente, que ya había estado en un gobierno estatal del PT, la invitó a su gobierno y ya en el gabinete fue donde comenzó a crecer de manera muy acelerada la figura de Dilma Rousseff hasta convertirse en la candidata de Lula a la presidencia y en ganadora de las elecciones de Brasil en dos ocasiones. Arturo, para quienes se asomen a la posibilidad de leer tu libro, ¿qué les dirías? ¿Qué van a encontrar? ¿Qué es lo interesante? ¿Qué es lo relevante de este trabajo literario que has hecho? Bueno, cuando yo comencé este trabajo, Julio, Claudia se perfilaba como la única mujer con posibilidades reales de llegar a la presidencia de la República. Entonces, la posibilidad de tener una mujer en la presidencia de la República era por sí mismo ya un asunto relevante, un asunto de interés periodístico. Entonces, mi afán al entrevistar varias veces a Claudia y a muchas personas que la conocieron y la trataron en distintas etapas de su vida fue construir un perfil político, una biografía política de un personaje cuya trayectoria es de interés nacional porque está en la posibilidad de convertirse en la presidenta de México. Entonces, lo que van a encontrar ahí pues son las historias que desde mi punto de vista dan sentido a esta coherencia de Claudia Schoeman a lo largo de su vida, es decir, de una mujer que se esfuerza cotidianamente para obtener logros académicos muy importantes, pero que mantiene una carrera científica que no descuida nunca sin abandonar nunca tampoco las causas o las luchas sociales en las que estuvo involucrada desde muy jovencita. Arturo, pues gracias por esta oportunidad de platicar. Cierro solo preguntándote, ¿algún capítulo, alguna parte te generó más problema de conceptualización y desarrollo? Pues la parte del gobierno de Claudia en la Ciudad de México creo que era más difícil de abordar porque muchos de esos asuntos siguen en el debate público y todavía no tenemos la distancia ni la necesaria frialdad quizá para abordarlos. Yo creo que si se llega a dar en futuras ediciones de este libro, si se llega a dar la oportunidad de hacerlas, pues yo creo que andaría más en esos aspectos, en los aspectos más recientes de su ejercicio de gobierno y de su relación con el presidente López Obrador también. Bueno, pues Arturo, muchas gracias. A leer Claudia Sheinbaum, presidenta de Editorial Grijalvo. De Grijalvo. De Grijalvo. Y pues adelante Arturo, a ver cómo camina, cómo camina esa portada con esa denominación. Claudia Sheinbaum, presidenta. Arturo, a reserva de lo que desees agregar, muchas gracias por esta ocasión. No, Julio, pues solamente agradecerte el espacio y la oportunidad de hablar de este libro. Ya nos veremos mañana en la mesa con los colegas. Así es. Gracias Arturo. Hasta pronto. Gracias.